Hola, este video regularmente será un poquito parecido a algo que ya había hecho hace como un año. Bueno, por si no lo saben, hace un año me había grabado o había subido un video de escuchando dos sonidos virtuales que regularmente ustedes ya conocen, que hemos escuchado un sonido virtual de una barbería y otro del café virtual. Obviamente aquí en este video voy a hacer lo mismo, pero regularmente no es lo mismo que los anteriores. Bueno, lo del café virtual sí es en realidad, pero es otro tema que realmente uno que se llama Hoy es un gran día y otro que se llama el gran chef o algo así. Bueno, vamos a escuchar este video y probablemente quizás no lo van a entender o simplemente solo le van a decir like y al final se retiran de este video, pero por lo menos sienten cómo se puede sentir para que al final uno de nosotros vayamos a tener la misma sensación, ¿no? Pero bueno, ya, vamos a empezar y solo les advierto que usen audífonos porque si no probablemente y obviamente no le van a entender, obviamente. Bueno, ya no, bueno, ya va a ser mucha habla, mucha plática por hoy, así que vamos a darle play a esta cosa. Usen audífonos por favor para que entiendan por qué esto es virtual, así que probablemente me pidiera que también a mí que cierren los ojos también, así que bueno, voy a hacer a los ojos de todas formas. Así que muy bien, la pelada en el audio requiere de usar los ojos y así, ok. Prácticamente ya está, solamente voy a cepillar un poco tu cabello, trae un corte buenísimo, nada más que brillo. Uff. No sé que cada hora de pelo acá, y otra vez acá, en la izquierda. No sé, creo que la pelada en la izquierda, no sé si es verdad, no sé si es muy malo, Es un poco de spray. Spray. Lo importante hay que estigar tu cabello. Cierra tus ojos. Tomamos un poco de polvo. Dos minutos para salir Alguien tocó la puerta A ver, te salve aquí un flequito Vamos a cortarlo Eso es Vamos, vamos, rápido, dos minutos Sí, sí, ya casi estamos Eres increíble Siento postilla acá en la derecha Esto es un éxito Se vendieron todos No sabía si restreto o diplomático Te traje restreto, aquí te lo pongo Relájate Nos ven muy bien Nada más recuerda todo lo que hemos tenido que pasar Para llegar a este momento Hay que disfrutarlo ¿Qué le falta? Pues nada, nada más un detallito del vestuario Te pones de pie, mi amor Gracias A ver, así Oye, qué mucho te quedó el pelo, eh Gracias Inhala y exhala A ver, cuidado, no te quiero lastimar Ay Ay, ¿no quiere? No quiere, ¿qué? ¿Un cierre? Ay, está aturado Para atrás, así un poquito Mira, quítale, subele y bájalo para atrás Así mismo Ay, mucho Con calma Ahí está Sí ¿Listos? Estamos listos para salir ¿Listos? Seguridad, vamos saliendo con un artista En posición llamante ¿Listo? Vamos saliendo Yo voy primero, vamos por el pasillo Solamente no te despegues de mí, ¿ok? Ese es como un estadio o algo así, no sé Un estadio de fútbol ¿Fútbol? Todo el que tú tienes en línea Todo el que tú estás en línea Todo el que tú estás en línea Todo el que tú estás en línea Además, la gente Los otros Uy, ¿es el que lo que estás en parás O por la base O algo así? Este es tu momento Siente cada instante Esos son lentidos de corazón Íntimamente son lentidos de corazón Ufff Y creo que este es un partido Este es un partido Este es un partido En tus sentidos Ok Ok, aquí ya acabo el video de Bueno, el primer video de Café Virtual Duraba Cuatro minutos Así que vamos con el siguiente Bueno gente, ya estamos en el segundo video Que también dura lo mismo que el anterior Así que bueno Sienten lo que vamos a hacer Y serán nosotros Hoy es nuestro gran día Tenemos que lucirnos con nuestro platillo Es importantísimo para nuestro negocio Capichi Tutto tiene que estar perfecto ¿En dónde puse la cuchara grande? No creas que estoy nervioso Es solo que si no le gusta al señor No sé lo que nos puede pasar Ni pensarlo Admiro tu tranquilidad Si la cocina es lo tuyo ¿Qué estoy diciendo? Mamma mía Es importante que el cuchillo Siempre esté bien afilado Le daré una pasada Ese sonido es casi música Cierto Escucha Venme a la hora Para cortar verduras Veamos si el labio está fresco Es un cuchillo Perfecto Nuestro platillo Tiene que piachere al señor Sigamos Champiñones Pomodoro fresco Berenjena y carota Aquí están las carotas Gracias, gracias A la hora tomillo Y pimienta moliéndose ¿Cómo va la salsa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El señor está esperando su comida ¿Quién le dijo al señor? ¿Qué le dijo? No sé De lo que quiero El clima Del fútbol De la sopa De la sopa El fútbol Y de la sopa Tienes que ser trapecista Mamma mia Te parecen nerviosos ¿Eh? Allá va ¿Qué haces? ¿Dónde para dónde va la cama? Salteamos las verduras Agregamos el salmón Finamente cortado Tiene que llegar Un tenue anaranjado ¿Lo ves? Vamos a servir Y decorar Venga ¿Ya está listo? Ya, ya, ya Está tuto preso Colocamos todo en el plato Muy bien decorado Ahora solo un toque de nueces Vamos a partirlas Puede ser Escucha Perfecto Listo Lleva el plato Y quédate cerca Queremos saber Cómo reacciona el señor Al probar el platillo Por supuesto Ahora sí El momento esperado Adelante El luto Puede ser No, no, Mario Mario, no Merlina No, no, eso fue un... Canta, cántame la Madonna Sí, es un eco Ya viene Uy Ya viene ¿Qué pasó? Dinos qué pasó ¿Qué dijo? ¿Qué cara puso? No le gustó Le encantó Oh, no, no, no Perdón Ahora es el momento para disfrutar nuestro triunfo Así Ahora, sus cafés Café Un diploma para el chef Y un rico ristreto para ti Siente y saborea cada instante Una experiencia tan placentera Que persiste en tus sentidos Ok Muy bien chicos Esto ya sería todo el video Obviamente lo de... No, de escuchar Sonidos de café virtual Y bueno Ya mucho tiempo Mucho tiempo por hoy El video ya va a durar 9 minutos Es que regularmente Hoy no tengo todo el día Porque es un día Que... No tengo Que no debo decirlo Porque es secreto Así que bueno Este video va a ser corto Y bueno Como puedo Uno que lo que estoy diciendo Como dije Muchas gracias por ver este video Y por sentir la experiencia De café virtual De un gran día Y el gran chef Y muchísimas gracias Por escuchar este video Y nos veremos a ver Hasta la próxima Adiós